Y seguimos en Pasino Rosarino, vamos a hablar con un profe de mucha experiencia, de mucha trayectoria dentro del fútbol, pero estamos refiriendo al querido Flecha, Jorge Castañeda, y al Rosarino que está en el fútbol peruano. Ya te saludo Jorge y te pregunto, ¿cómo es tu experiencia allí en el fútbol andino? Qué bueno Pablo, gracias por tu inquietud. Y bueno, aquí en Perú, ya llevo ocho años desde el 2012, voy y vengo constantemente, se renuevan los contratos, aparecen nuevos clubes. Bien, gracias a la Virgen, bien, luchándola y terminamos subcampeón en el torneo de primera división. Ahora pasamos a Argentinos Juniors en Copa Sudamericana, gran equipo. Pasamos a Liverpool de Uruguay y entramos en octavo de finales en Copa Sudamericana. Y ahora jugamos Dios mediante, Dios quiere la Virgen, con Coquimbo en Chile, el día 25. Bueno, es un cuadro que sabemos ya como, tiene cuatro argentinos, Pereira, el arquero, y Pinilla, el chileno que jugó creo que Copa América. Y bueno, ahí vamos, siempre con fe, siempre con ganas de progresar, ¿no? Esa es la intención. Este 20-20 ha sido un año realmente particular para todos. Todos has trastocado de alguna forma la normalidad de todos nosotros. Me imagino que para vos ha sido un año muy especial, también por cuestiones personales. Quiero que nos des un balance lo que ha significado este año para vos. De mucho rezo, de mucha fe, yo pasé un momento muy tétrico. Fallecimiento imprevisto de mi señora, 25 años de matrimonio, en pareja. Era una mina espectacular, el amor de mi vida y nada, muy triste, muy duro. No pude volver, tema de vuelo, tema de pandemia. Estuve tres meses muerto, falleció el 10 de abril del 2020, viernes, Semana Santa. Y imagínate, nada, te duele todos los días, te duele algo. Y todos los días tenés miedo de algo y todos los días tenés miedo que te pase algo. Es indescritible, yo no sé cómo seguí, cómo salí, pero bueno, gracias a Dios y a la Virgen salís, camino, respiro, hago todo lo esencial de la vida. Si vos te desequilibras enormemente, caes en la locura y caes en la sin razón. Entonces, gente amiga que me apoyó, mis amigos, gente del fútbol y el trabajo en sí. Y bueno, y ella misma con su fe y nada. Mi madre, mi padre, mi tía, mi abuela, que son los que nos criaron, mis hermanos. Fui encontrando el rumbo de nuevo, el sentido de la vida. Pero, bueno, toda esta pandemia ahonda el dolor ante una pérdida del amor de uno, ¿no? El COVID-19 ha incidido en todos los ámbitos de la vida. Digo, desde la parte física, desde la parte que a vos te compete, que conocés y mucho, que es la preparación física. ¿Ha incidido la forma de trabajar el coronavirus? Sí, claro, claro que incidió esta nueva enfermedad. Obviamente, ahí hubo más, este, un poco más de criterio, más de cuidado, más de aplicación en los esfuerzos. Más la búsqueda de oxígeno que de fuerza. Todo a través de carreras prudentes, carreras bien diseñadas en el esfuerzo, en la pausa, en el tiempo, en la repetición, en la serie. Porque nosotros somos un equipo de altura, 3.300 metros de altura. Y vinimos al llano, cosa que los muchachos se habían desacostumbrado del llano. Jugamos todo a nivel del mar. Y así todo fue caracterizado como el equipo que más, mejor preparado físicamente, mejor se desenvolvió. Partido sobresaliente, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la carrera. Y de la carrera para jugar a lo que quiere el técnico, ¿no? El COVID, claro que influye, cualquier enfermedad influye. Y siempre influye de manera, este, reteniéndote, este, digamos, las capacidades, reteniéndote, este, todas las valencias físicas que vos podés aplicar en un deporte que te querés expresar. Pero se sobrellevó, este, 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 la cabeza del jugador, del atleta, del que entrena. Y toma esto como un trabajo, obviamente, porque es por dinero, por pasión, por dinero y pasión. Este, bueno, se cuidaron, se cuidaron en la alimentación, se, 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 se niveló todo. Alimentación, actitud, mentalidad y, y cuidado físico. Jorge, el fútbol se ha iniciado a media marcha, hay mucha competencia. ¿Cuánto tiempo vos creés que vamos a tardar hasta tener la normalidad, ¿no? De poder jugar inclusive con público dentro de las canchas. ¿Cuánto creés, cuánto tiempo creés que nos llevará hasta volver a tener una especie de normalidad después de todo lo que ha pasado? Sí, claro, muy, muy buenas preguntas, Pablo, realmente. Este, el fútbol, este, pasará a ser normal cuando vuelva la gente al estadio, que es el, el principal, este, digamos, requeridor de, 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 de exigencia, de triunfo, de, de, de buenas, buenas actitudes, buenas conductas, de buen juego, de buen jugar, de buen hacer. Este, y es a ellos quienes todos nos debemos, preparador físico, técnico, médico, todos tenemos que potenciar al jugador que entrenamos de una manera que trate siempre de vencer al rival de turno, obviamente campeón es uno, pero volver a la normalidad va a pasar este, bueno, el tiempo que tenga que pasar cuando todo se, se, el mundo, el planeta, este, este, digamos, coincidente con, con, con el salvataje a través de la ciencia, de, de que no afecte más al organismo la respiración seca de la gente que uno convive, ¿no? La respiración cerca, para, para que no haya fluido en el aire y todas estas cosas que, que la ciencia nos va informando. Entonces, va a pasar un tiempo prudencial. Ojalá sea pronto y todo vuelva a, a, a la mayor normalidad posible, ¿no? El espectador tiene que estar porque es el, parte del corazón de todo este, fútbol, deporte, negocio, ¿no? Esa es la realidad, ese es mi parecer. Jorge, te agradezco muchísimo estos minutos, compasinos rosarinas, te saludo y te dejo este espacio para que puedas hablarle al fútbol rosarino en general. Sí, el mensaje, este, primero, este, Pablo, agradecerte a vos, a los muchachos que trabajan con vos, saludo a toda la gente, saludo a Rosario, ya si Dios quiere una vez terminado el torneo, uno quiere estar en, en su sitio. Este, al fútbol rosarino, la historia de siempre, uno participó en miles de torneos, del torneo del niño rosarino allá por los 70. Este, uno tiene una edad que tiene, este, este, un desenvolvimiento en el fútbol rosarino y ha, y ha conocido a grandísimos entrenadores y directivos que han hecho grande el fútbol de Rosario, y jugadores, obviamente, por encima de todo. Este, yo, Benítez, que me enteré que volvió a la asociación rosarino de fútbol, este, que estaba con Matana en el Inter, en el famoso Inter, allá, en el medio de los 70, en el mismo Mario Llamaría, un fenómeno, en Juan XXIII, cuando Oscarcito Acosta y Cristófanelli, con quien compartí 10 partidos de la cuarta división de Juan XXIII, allá en el 80, este, triunfaron grandemente en el fútbol argentino, Oscar Acosta participó en selecciones nacionales, este, yo jugaba de centrocampista de 5, el gringo de 8 y Oscar de 10, me volví a reencontrar con Oscar Acosta, después de 40 años, un pibe extraordinario, y bueno, todos los que hicieron grande el fútbol de Rosario, obviamente, Grifa, Grauskin, este, Ino Miriel, o...